El cometa Neowise es el primero que podemos apreciar a simple vista en más de una década. El Dr. René Urrós, miembro de la Asociación Nicaragüense de Astrónomos Aficionados, explica cómo y cuándo verlo. El cometa C-2020 Neowise es un cometa que fue descubierto el 27 de marzo de este año 2020 por una misión de la NASA que es la misión Neowise que tiene un telescopio orbital, un telescopio espacial y ese telescopio fue el que descubrió este cometa. Por eso el nombre de Neowise. Este es un cometa de periodos largos. Eso quiere decir que su órbita logra completarse en un tiempo muy prolongado. Entonces los cálculos matemáticos ahorita dicen que ese periodo dura aproximadamente 6.800 a 6.900 años para que vuelva otra vez a repetir su órbita. Todavía el día de hoy, 23 de julio del 2020, todavía es posible que gente con buenos ojos, con buena agudeza visual lo pueda ver. ¿Dónde lo podemos ver? Exactamente en el noroeste. ¿Cómo localizamos el noroeste? Si usted tiene una brújula, entonces usted ubica el norte, ahí mismo el noroeste y se orienta en esa dirección. Pero hoy tenemos, hoy, el día de hoy tenemos la ventaja que está saliendo una luna que es luna creciente y es un cachito de luna. Entonces, donde usted mire la luna, aproximadamente unos cuatro o cinco cuerpos de la luna hacia la derecha y más o menos un cuerpo de la luna hacia abajo, en ese punto, ahí exactamente va a encontrar el cometa el día de hoy. El doctor Urrosa asegura que la aparición del cometa no tiene nada que ver con elementos mágicos o míticos. Puede ser que alguien diga que la epidemia tuvo que ver porque este cometa vino y nada que ver. Este es un fenómeno astronómico de cuerpos celestes que se mueven. Porque permanentemente tenemos cometas moviéndose en el espacio, permanentemente, todos los meses. Y más de uno, dos, tres. Lo que pasa es que los que son visibles son muy pocos. Tienen diámetros grandes, son objetos rocosos más grandes o que están orbitando más cercanos a nuestro planeta. Para Noticias 12, Castalia Zapata.